Los verdaderos amigos se quedan para siempre Ricardo Peralta regresó a casa y se reencontró con Charlie, Teo, Bela, Cris, Paco del Mazo, Dada y Nicolás Tras salir de la casa de los famosos, sus amigos le hicieron una intervención y conversaron sobre lo que hizo mal en el reality Recordemos que Ricardo Peralta fue uno de los favoritos al iniciar la casa de los famosos México Sin embargo, algunas actitudes hicieron que el público se aleje y lo cancele Además, apoyaba la postura que tuvo Adrián Marcelo contra el Team Mar Lo que llevó a varios auspiciadores a retirarse del reality para no apoyar los malos tratos Ricardo Peralta se mostró conmovido por el recibimiento, sin embargo, tendrá un largo camino para reconquistar a sus fans ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray ¡Suscríbete al canal!